Vamos a presentarte la banda que nos pone a sonar bien de verdad Esta es la banda de 440 En la tapora, si se vale Juan de la Cruz, Johnny Chocolate En la guira, bongol cencerro, Rafael Germán En la conga, Luis Mónica En la percusión, David Almengón En la batería, Gai Prometa En la percusión, Isidro Boba Villa El Boba 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4, 3, 4 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 5, 7, 10 2, 6, 7, 10 2, 6, 7, 10 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 Ante de esta gente el equipo técnico para que no se nos olviden El sonido José Amable Prometa En las luces Álvar Gómez En los monitores Manolito Sorriba Nuestro backline René Martín La dirección de pantalla Lorenzo A Raúl También en los videos A Willy A Marili A Alejandra No se me quede nadie En nuestra dirección Coros Vos La preciosa Janina Rosado ¡Gracias! Y nuestra sección de metales Desde Puerto Rico Rolando Alejandro De Puerto Rico también Luis Aquino De la República Dominicana José Luis Almengón El vecino país de Venezuela Domingo Magliuca El resto de dominicanos José Flete Daniel Peña El comandante Luis Isla Rosario ¡Ah! 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 ¡Ah